El objetivo de este plan es salvaguardar el mundo rural, ha recordado la portavoz popular Francisca Caracuel, y crear empleo en el sector. Es un programa que cuenta con aportaciones de otras administraciones de los 24,6 millones de euros reservados para el plan. El Gobierno Central aporta 16,4, la Junta 4,9 y la Diputación 3,2 millones. Porque continuamos este año pagando la parte correspondiente a los municipios de la provincia. Nosotros teníamos que pagar un millón seiscientos mil y los municipios incluidos en este programa deberían aportar el resto del millón seiscientos mil. Somos la única diputación de Andalucía que acoge a su cuenta y a su costa la parte correspondiente a los municipios. Entendemos que es otra forma de darle viabilidad y oxígeno económico a los municipios de la provincia en un momento de dificultad económica. El Programa de Fomento del Empleo Agrario crea 230.000 jornales al año y favorece a 310 proyectos, tanto agrarios como ganaderos, del conjunto de la provincia. Una ayuda que ha destacado también el portavoz socialista Francisco Conejo. Un plan que es fundamental para la mejora de infraestructuras de los pequeños y medianos municipios de esta provincia de Málaga y un plan fundamental para la creación de empleo en los pueblos, para facilitar que numerosos vecinos y vecinas de nuestros pueblos tengan en este plan la oportunidad de encontrar una ayuda económica, al mismo tiempo de cotizar para el subsidio agrario posterior. Gracias. Gracias.